El video Voy a aprovechar y lo grabé de otra Un punto Un punto Un punto No, no ha atacado Un punto para Huelva No, pero los puntos que te hacen ganar son los de que por tu atacar sin caer O sea, creo que hay otro tipo de puntos No, hay otro tipo de puntos Sí Pero los puntos de victoria esos son Si Los Yukon esos son los Todos los puntos son así O son los de tirar al otro limpiamente Es que no lo sé Yo me leí la norma por encima Porque para ver las especificaciones del campo No más ¿Tiempo? ¿Tiempo? Ah, espérate ¿Tiempo? Sí Bueno ¿Ya? ¿Tiempo en la manía? ¿Tiempo en el controlilla? ¿tiempo? Tiempo en la manía ¿Tiempo? No.